Un poema de Pablo Neruda, poema 20 Puedo escribir los versos más tristes de esta noche Escribir por ejemplo, la noche está estrellada Y tiritan azules los astros a lo lejos El viento de la noche gira en el cielo y canta Puedo escribir los versos más tristes de esta noche Yo la quise y a veces ella también me quiso En las noches como esta la tuve entre mis brazos La besé tantas veces bajo el cielo infinito Ella me quiso, a veces, yo también la quería ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes de esta noche Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella Y el verso cae al alma como al pasto el rocío ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo Eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos Mi alma no se contenta con haberla perdido Como para acercarla mi mirada la busca Mi corazón la busca y ella no está conmigo La misma noche que hace blanquear los mismos árboles Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise Mi voz buscaba el viento para tocar su oído De otro, será de otro, como antes de mis besos Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero Es tan corto el amor y es tan largo el olvido Porque en noches como esta, la tuve entre mis brazos Mi alma no se contenta con haberla perdido Aunque este sea el último dolor que ella me causa Y estos sean los últimos versos que yo le escribo ¡Gracias!